¿Qué tal? Bienvenida y bienvenido a La Aventura, podcast de libros y lectura. Yo soy Bosco, este es el episodio 243 y en esta ocasión hablaremos de Entrevista con el vampiro de Anne Rice. Acompáñame para conocer de qué trata este libro así como qué tiene de bueno y de malo. Entrevista con el vampiro de la escritora estadounidense Anne Rice es una novela de horror gótico publicada originalmente en 1976. Como siempre comenzaré hablando de qué trata este libro, qué aspectos de éste me parecieron positivos y negativos, sí lo recomiendo y finalmente una plática sobre alguno de los temas principales de éste que probablemente incluya spoilers de la historia. Esta novela fue el debut de Anne Rice que escribió Entrevista con el vampiro en un periodo de crisis personales. Su hija falleció a los seis años de edad, después ella sufrió de depresión, comenzó a beber mucho alcohol y desarrolló un trastorno obsesivo compulsivo. De alguna forma escribir este libro fue una manera de canalizar o incluso desahogar todo por lo que estaba pasando de una manera creativa. Como veremos más adelante esto definitivamente está reflejado en la historia, en sus temas, en su tono e incluso en algunos detalles de la historia. Para fortuna de Anne Rice esta novela fue un éxito editorial, además de que redefinió la imagen de los vampiros en la cultura popular, de monstruos malévolos y temibles a criaturas seductoras con un código moral desapegado de las normas humanas, pero no menos temibles eso sí. Y claro, también influyó en la cultura gótica que tuvo orígenes a finales de la década de 1970 y que persiste hasta la actualidad. Por ejemplo, yo confirmo que algunas de mis compañeras y compañeros de bachillerato absolutamente adquirieron su forma de hablar, de escribir y hasta de vestirse de esta obra y de otras inspiradas por ella. En 1985 Rice publicó el estat del vampiro, una secuela y que arrancó la larga saga de las crónicas vampíricas, que al momento de grabar este episodio está formada por 13 libros. Con la muerte de Anne Rice en 2021 quizás sea el fin de esta saga, pero nunca se sabe. Entrevista con el vampiro además fue adaptada al cine en 1994, dirigida por Neil Jordan y protagonizada por Brad Pitt, Tom Cruise y Kirsten Dunst. También tiene una serie de televisión producida por AMC que se estrenó en 2022 y ha tenido varias adaptaciones a los cómics. Es difícil exagerar la importancia que tuvo esta novela para redefinir lo que nos imaginamos en la actualidad como un vampiro. Entonces, para no darle más vueltas al asunto, comencemos a hablar de qué trata este libro. Nuestra historia comienza en San Francisco, en el presente. Es una noche en la que un muchacho está entrevistando a un vampiro. Y a esto yo le llamo eficiencia en llegar directo al punto de una historia. No sabemos en qué circunstancias se ha concertado esta entrevista, ni quién es el muchacho, pero sí sabemos que el vampiro quiere contarle la historia de su vida. El muchacho está intimidado por su entrevistado, no sólo porque tiene una personalidad muy firme y enigmática, sino porque su apariencia es desconcertante. El vampiro es sumamente puesto, con facciones y piel perfectas, pero que tienen más parecido con una estatua de mármol que con la carne y el hueso de una persona normal. Además, hay algo inusual en sus ojos que el chico no logra describir por completo de un primer vistazo. Además, por si esto fuera poco, la manera en la que se mueve el vampiro es tan rápida que al muchacho le da la impresión de que se está transportando instantáneamente de un punto a otro, aunque el vampiro le asegura que ese no es uno de sus poderes. Desde luego, todo esto hace que el interés del muchacho aumente y después de asegurarse de que su grabadora tiene batería y tiene suficientes cintas para grabar, el vampiro empieza su historia. El vampiro se llama Louis, Louis Pointe Dulac, y comienza contando su vida no desde el momento en que ha nacido, pues nació como una persona común y corriente, sino desde el momento en el que su destino lo llevó a convertirse en un vampiro. Nos cuenta que corrió el año de 1791, en la ciudad de Nueva Orleans, en Estados Unidos, un lugar de ese país que se caracteriza por tener colonizadores franceses, lo cual le da una identidad particular. Y también nos da la pista de que Louis tiene por lo menos 200 años de edad. Entonces Louis era un rico terrateniente que se dedicaba principalmente a la producción de índigo en su plantación. Esta es una planta que se usa para crear el tinte azul de color índigo, que era muy apreciado en la época. Y bueno, en la actualidad también es muy apreciado como un colorante natural. Entonces, de que tenía dinero, tenía dinero. Louis tenía una familia y entre esta familia se encontraba a su hermano, que era sumamente religioso. Y un día su devoción alcanzó niveles nunca antes vistos. Se despertó afirmando que había tenido visiones de la Virgen María, que lo había nombrado como su elegido en la tierra para llevar de nuevo la fe a Europa. Entonces, con esta misión divina, el hermano de Louis propone que vendan la plantación y todas sus demás posesiones materiales para que, con el dinero recaudado, puedan viajar a Europa y establecer allí un santuario religioso. Louis se burla de su hermano, lo cual no suena a la gran cosa, pero ambos en ese momento estaban en una planta alta de su mansión y mientras Louis se ríe, su hermano se tropieza y cae desde lo alto muriendo instantáneamente. Sobra decir que el vampiro se siente culpable por la muerte de su hermano. Termina bebiendo en exceso y se deprime en gran medida. Es allí, cuando está vulnerable, que un vampiro lo ataca y bebe su sangre dejándolo al borde de la muerte. Louis es llevado a su mansión donde se ha atendido. La pérdida de sangre lo ha dejado muy débil y después de tener un pleito con un sacerdote que afirma que su fallecido hermano estaba poseído por el diablo, entonces aparece en su habitación el vampiro que lo ha atacado. Este vampiro, llamado Lestat, quiere convertir a Louis en un vampiro como él. Louis en su estado físico y mental debilitado y como además Lestat afirma que de esa manera Louis nunca morirá, acepta sin poner mucha resistencia. A cambio, Lestat quiere que su padre viva en la mansión de Louis y que todas sus necesidades sean cubiertas. El vampiro le cuenta al muchacho que ese día vio su último amanecer, pues esa noche Lestat le dio su sangre a beber a Louis. Con esto, empieza su transformación. Y en este caso, en un principio, el acto de beber sangre le parece repugnante a Louis, pero en cuanto comienza a beberla, experimenta un placer como ningún otro en su vida. Lo cual, además de que adquiere una percepción sensorial muy aumentada, que lo hace ver los colores, sentir el tacto y escuchar los sonidos con mucha más intensidad, compensa que una de las primeras cosas que les pasa a los vampiros al convertirse es que tienen que desechar todos los fluidos que están dentro de su cuerpo. Todos. Lo cual, pues no suena muy agradable que digamos. Louis, contándole al muchacho todo esto, también le explica que los vampiros realmente no le tienen miedo ni a las cruces, ni a que les atraviese el corazón una estaca. Es cierto, la luz solar puede matarlos, pero casi todo lo que se dice de los vampiros es un mito que no tiene ningún fundamento. Pero, decíamos, estar expuestos al sol si los puede matar, entonces prefieren dormir en ataúdes. Solo que en esa noche en la que se transformó el estat, olvidó tener a la mano un ataúd para Louis. Así que ambos duermen durante ese día en el mismo ataúd, uno sobre el otro. La noche siguiente el estat lleva a Louis a matar a su primera víctima para beber su sangre, pues la inmortalidad de un vampiro solamente se puede mantener así. Puede morir porque le de la luz del sol, o puede morir de hambre. Esa primera muerte de Louis no ocurre de la manera más fluida posible. En particular porque Louis siente un desagrado muy profundo de quitarle la vida a alguien, en contraste al estat que hasta parece disfrutar el acto de matar. Su primera víctima es uno de sus esclavos, porque, vaya, si pensabas que su enorme riqueza había sido producto de una plantación donde los trabajadores estaban sindicalizados y tenían enormidad de derechos laborales, pues no. De hecho, con la excepción de Louis, el estat y el padre del estat, la plantación está habitada prácticamente por completo por todas las personas esclavas de la plantación al servicio del Louis. Las cuales, en cuanto Louis y el estat comienzan a matarlas con mucha frecuencia para alimentarse, y además no son muy discretos al respecto, inmediatamente sospechan que hay algo sobrenatural que los está amenazando. El estat también resulta ser una persona cruel, petulante y de un carácter excepcionalmente voluble, que de un momento a otro puede cambiar de estar siendo muy afectuoso con su padre y al siguiente estar deseando que ya se muera porque lo detesta. Tampoco quiere enseñarle a Louis nada sobre ser un vampiro. Quizás lo único que le enseña es que la sangre de cualquier ser vivo funciona para darle sustento, así que en caso de emergencia puede ver la sangre de animales. Fuera de eso, no le enseña nada excepto lo que le resulta conveniente a él, al estat. Y por si fuera esto poco, el estat se entromete en las rencillas de una familia rica amiga de Louis, lo cual mete en muchos problemas a muchas personas. Pero como Louis sabe tan poco sobre ser un vampiro, no tiene más remedio que seguir al lado del estat y aguantar todos sus caprichos. Incluso cuando las personas esclavas finalmente se deciden a quemar la mansión Poindulac. Y este es solo el principio de la larga vida del vampiro. ¿Qué pasará con Louis y Lestat? ¿Por qué Lestat convirtió a Louis en un vampiro? ¿Y cómo llegó Louis a su vida en el presente? Pues todo esto lo descubrirás leyendo Entrevista con el vampiro de Anne Rice. Y ahora que sabemos de qué trata este libro pasemos a hablar de ¿Qué tiene de bueno? ¿Por qué podría gustarte leerlo? En primer lugar, los personajes. Definitivamente lo más sobresaliente de este libro son ellos. Lo cual no podría ser de otra manera. Desde el título que se llama Entrevista con el vampiro, sabemos que la historia va a ser algo confesional, íntimo, muy personal. En un principio parece que Louis va a ser un narrador típico del personaje plano, que no tiene algo que lo distinga, sino que es nada más nuestro punto de vista para adentrarnos en el mundo de los vampiros. Que solamente vamos a ver cómo reacciona todo lo que es novedoso para él. Y esto es más o menos cierto en los primeros capítulos. Pero rápidamente nos damos cuenta que esta es su historia y él es un personaje activo en ella. Conocemos sus cambios a través del tiempo y cómo llega a momentos donde tiene que tomar decisiones críticas. Y el que esté entrevistándole el muchacho es algo que él ha decidido y por lo tanto tiene mucho que decir. Louis es un personaje complejo, lleno de conflictos internos. Hasta puede resultar un poquito odioso porque al mismo tiempo que dice que es incapaz de desarrollar el desapego que sienten los vampiros sobre los asuntos terrenales, también hace muy poco por mantenerse apegado a las personas. Al mismo tiempo que se queja de que el stat le oculta tantas cosas sobre ser un vampiro, él afirma entender mucho mejor que el stat las infinitas posibilidades que trae convertirse en vampiro. Como si él fuera el maestro y no el aprendiz. Repito, puede ser un poco odioso, pero creo que esta manera de ser tan contradictoria, siempre llena de dudas, de remordimientos, titubeos y un sentido de orgullo rara vez justificado, es lo que hacen a Louis cautivador. Porque quieres entender cómo rayos una persona puede ser un desastre de la manera que él lo es. ¿Por qué quieres saber en qué nuevo problema se va a meter comportándose de la manera que lo hace? Todos los vampiros de esta historia son igualmente complicados. Difícilmente se comportan de una manera sensata y mesurada. Más bien se dejan llevar por sus pasiones y su enorme insatisfacción con su inmortalidad. Son inmortales hermosos y su percepción del mundo está magnificada, pero también tienen que abandonar sus vidas y todo lo que en ellas existe. Su familia, amigos, oficios, pasatiempos, todo. Su existencia gira completamente en ser vampiros. Es el casarte con tu trabajo en su máxima expresión. Entonces todos los personajes principales son vampiros y todos están todo el tiempo chocando unos con otros, tratando de establecer relaciones profundas entre ellos, o como en el caso del stat, causando caos con tal de darle algo de sentido a su existencia. Lo cual, para las lectoras y lectores, es una fuente constante de conflicto que te mantiene leyendo. También, en consecuencia, este es un libro muy emotivo. Las emociones siempre están a flor de piel. Los vampiros aman, odian, se enfurecen y sobre todo sufren con una pasión desmedida. Y en las raras ocasiones en las que algo bueno les pasa, también lo experimentan con mucha intensidad. Pero en general lo que tenemos en este libro es añoranza. Es una sensación de desazón, vacío, de pérdida muy potente. Decía al principio de este episodio que la difícil situación por la que pasaba la autora en su vida personal se veía manifestada en las páginas de entrevista con el vampiro. Esto lo puedes percibir porque todos los personajes sufren porque están incompletos. ¿Han perdido algo que no pueden recuperar? ¿O nunca lo tuvieron en primer lugar? Ser inmortales no es un consuelo, al contrario, es una maldición, porque experimentarán ese vacío para siempre. No son las emociones más agradables del mundo, pero son expresadas de una manera muy genuina, muy visceral. Creo que poder experimentarlas a través de la lectura es algo que vale mucho la pena. No estoy seguro si estoy explicando esto de una manera clara. Me ha costado trabajo comunicarlo, expresarlo, ponerlo en palabras, porque para mí es evidente que la literatura, al ser un arte, al ser una forma de expresión humana, si logra hacerte sentir algo con intensidad, ha tenido éxito, aunque esto no sea agradable. Pero bueno, ya me comentarás si esto te hace sentido. Algo mucho más claro es que este libro también nos presenta distintas formas de sexualidad y de atracción romántica. En particular, nos encontramos con relaciones románticas entre personas del mismo sexo, las cuales son tratadas con naturalidad y dignidad. Considerando que este es un libro que fue escrito hace casi 50 años, es algo muy admirable por parte de la autora de Anne Rice. Este tipo de representación era sumamente raro en aquel entonces, y si bien las relaciones entre vampiros del mismo sexo, de sexos opuestos, siempre son caóticas y tumultuosas, lo son porque los vampiros involucrados son individuos caóticos y tumultuosos, no por ser relaciones entre personas del mismo sexo. Que era un estereotipo en la ficción del siglo XX. Y caray, aún nos lo encontramos en el presente, que lo que hace que las relaciones entre personas del mismo sexo sean problemáticas es que son personas del mismo sexo. Además, creo que esta novela logra algo muy interesante con la forma de relacionarse de los personajes. La naturaleza de estas relaciones siempre es romántica, pero nunca es sexual o prácticamente nunca. Louis, por ejemplo, se enamora de hombres y de mujeres, pero las relaciones sexuales le tienen absolutamente sin ningún cuidado, y en general es algo que comparten todos los vampiros. Hoy, en 2023, tenemos el vocabulario, los marcos de referencia para decir que, claro, Louis es birromántico o quizás panromántico, pero al mismo tiempo es asexual. Así que encontrarte esto en una novela de 1976, Anne Rice, ídola de la representación. Esto me ha parecido fantástico, pero nada en la vida es perfecto. Así que pasemos a hablar de qué tiene de malo este libro, o por qué podría no gustarte. En primer lugar, esto es más bien una advertencia de contenido. Hay más de un personaje que tiene el cuerpo de un niño o de un menor de edad que se ve involucrado en situaciones románticas o sexuales. La historia es muy clara en cuanto a que es únicamente su apariencia física y que los personajes en cuestión tienen la edad mental y la madurez de un adulto. Aún así, estas escenas pueden resultar incómodas o incluso traerte recuerdos desagradables de abuso que hayas visto en algún lado. Ten esto en cuenta porque es una parte importante de la historia del libro, no es que te la puedas saltar, de hecho es central en el arco argumental de uno de los personajes principales. Así que, bueno, ahí está la advertencia. Por otra parte, la prosa es rebuscada, es florida y siempre que pueda va a usar tres palabras cuando una era suficiente. Mi ejemplo favorito es el uso frecuente del término preternatural para referirte a algo más allá de lo natural. Esta es una palabra que a mí me encanta y que curiosamente yo conocía de las guías de personajes de Marvel Comics porque ahí se suele describir a los personajes, por ejemplo, como poseedores de agilidad y destreza preternatural. Pero tampoco es necesario usar esta palabra tan seguido. Hay partes del libro en las que cada dos o tres páginas se habla de algo preternatural y no es la única palabra que tiene esta característica. Da la sensación que al escribir esta novela, Anne Rice iba encontrando palabras poco comunes que le fascinaban y las usaba hasta cansarse de ellas. Si a esto le sumamos que a todos, pero todos los personajes se expresan de una manera exageradamente dramática y describen con lujo de adjetivos calificativos su estado mental y emocional, pues puede hacer un poco cansado leer esta novela. Es una característica que odias o autoras, pero difícilmente vas a ser indiferente. A mí, en lo particular, cuando iba a la mitad del libro sí me cansó un poco y ya que iba tres cuartas partes del libro ya estaba cansado del estilo de la autora. Pero al mismo tiempo conozco a personas que aman esta forma de contar las cosas, así que tenlo en cuenta. Y finalmente, ligeramente relacionado con lo anterior, el género de este libro es horror gótico, lo cual significa que el horror está en el tumulto emocional de los personajes, en todo el peso del pasado y de las cosas que no se pueden cambiar. Y sí, hay muchas muertes y cantidades generosas de sangre, pero el verdadero horror está en que los personajes se dan cuenta de que son criaturas condenadas a una vida solitaria y sin más propósito que beber sangre. Si a mí me hubieran dicho que esta es una novela romántica, lo hubiera creído sin cuestionarlo y no tiene absolutamente nada de malo. De hecho, me parece que es una historia muy efectiva, pero si esperas el horror y muertes, cosas impactantes, etcétera, hay algo de eso, pero no es el centro de la historia ni lo más atractivo de esta novela. Así que es algo que también debes tener presente. Y en resumen, ¿recomendaría entrevista con el vampiro de Anne Rice? Este es uno de esos libros en los que hago trampa y digo, si todo lo anterior te ha parecido interesante, entonces sí. Caso contrario, entonces no. Es un libro intenso pero imperfecto. Se nota que es la primera novela de Anne Rice porque el ritmo de la historia y el uso del lenguaje es irregular. Los personajes tienen conflictos internos intrigantes, pero son insistentes en explicártelos a detalle, en lugar de dejar que sus acciones hablen. A mí me pareció cansado terminar de leer este libro, pero aún así creo que valió la pena leerlo. Es una obra intensa que te hace sentir muy de cerca con la autora. Además, la representación que tiene de los personajes es, incluso en la actualidad, bastante interesante. Algo que no te encuentras tan frecuentemente, y menos, alrededor de una historia que tiene detalles y sutilezas más allá de lo evidente. Es una obra un poco contradictoria, como sus protagonistas. Sin embargo, me inclinó más a que le des una oportunidad. Pero eso sí, si después de las primeras páginas no te atrapa, no esperes que eso cambie más adelante. Y esto fue la reseña de entrevista con el vampiro de Anne Rice. Y entonces es el momento de los saludos y los anuncios. Saludos hay varios, lo cual me da gusto. Hay saludos para Ela. Como siempre, escucha su podcast, La Opinión de Lado, en la que habla de cine y de televisión. También hay saludos para Don Alberto, alias Al Kenneth, para Nahí, para Elena Bustamante, que también tiene un podcast, Susurros del Inframundo, en el que te cuenta historias de terror, bien apropiado para este episodio, pero en forma de susurro. También saludos para Mr. Suki, para PMRG, para nuestros amigos del Bolobancast, el podcast más variado del puerto de Veracruz. También para nuestros amigos del podcast Tipos Móviles. Saludos para Geo Castel, para Corser de Orden y también saludos para Francisco Escobar. Y hay más saludos. Saludos para Axel García, que tiene su podcast, Tablero de Juego, en el cual habla del amplio mundo de los juegos de mesa. Saludos también para Luis Manuel Dorantes, Ricardo Luna y para Emma Kirby. Saludos también para Alexandra Cacova, para Natali Fernández, para Diana Laura, para Luis Santillanes y para Omar Sánchez. Muchas gracias por escuchar el podcast a todas estas personas y también para ti. Y si tú quieres un saludo, dejar algún comentario, hacer alguna pregunta y no sabes cómo hacerlo, te recomiendo que visites alaventura.net porque allí es la manera más fácil de que localices las redes sociales del podcast. Twitter, Instagram, Facebook, incluso YouTube. Ahí también están los enlaces para que te suscribas al podcast en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o incluso en Evox. Todo está ahí en alaventura.net. Es la manera más fácil de encontrar todo y que yo no te esté aquí dando una lista de y en Twitter me encuentras aquí y en Facebook me encuentras acá. No, no, no. Todo está ahí en alaventura.net. Y para variar, como siempre, te pido que compartas este podcast. Si te ha gustado y crees que alguien más podría gustarle o interesarle, pues compártelo. Esa es la manera en la que llegamos a más personas y de esta manera, ojalá, logramos motivar a más personas a leer. Por supuesto, a mí me da mucho gusto que me compartas recomendaciones de libros, que me compartas tu opinión acerca de los libros que hemos hablado. Así que, si tienes algo que decir, soy todo oídos, bueno, o todo ojos, porque normalmente la cosa aquí es leída. Pero ese es el punto medio de este podcast. Ahora sí, pasamos a la segunda parte, en la cual, como advertencia, va a haber quizás detalles de la trama. Así que, si no quieres spoilers, puedes dejar de escuchar ahora y volver después. Y si no, puedes continuar, pero ya va con advertencia. Entonces, empezamos con la segunda parte del episodio. Como de costumbre, para comenzar con esta segunda parte, parto de la pregunta. ¿Qué se queda conmigo de este libro? Y yo creo que es que la vida sin propósito puede ser desoladora, pero sin relacionarte con otras personas, ahí sí que se vuelve absolutamente horrible. Incluso para personas como yo, que soy introvertido y prefiero estar solo. Prefiero no tener tanto contacto con otras personas. Es algo que me desgasta, pero de todas maneras necesito tener contacto con ellas, compartir lo que pienso, lo que siento, o simplemente convivir un rato. Sin ello, yo creo que enloquecería. Es decir, acabamos de pasar estos últimos años por una pandemia que nos obligó en distintos momentos a aislarnos. Y eso fue brutal. Para algunas personas más que para otras, pero nos dimos cuenta de lo importante que es, en realidad, el contacto con los demás. Por pequeño que sea, por trivial que sea. En este libro, gran parte de la motivación de Louis es encontrar a otros vampiros justo para tener este contacto. Porque supongo que no es precisamente fácil hablar con una persona normal sobre lo conflictuado que se siente acerca de matar a otras personas para alimentarse. De acuerdo a la lógica de la narración, es hasta su entrevista con el muchacho que se abre a contar todo lo que ha vivido con alguien que no es un vampiro en su larga existencia de 200 años. Y quizás debe haber empezado por ahí. La stat, que es una persona constante en su vida, no tiene interés particular en los detalles finos de su existencia. Para él, ser un vampiro es el medio a través del cual tiene acceso a todo lo que no tenía siendo mortal. En este libro no sabemos mucho más sobre sus orígenes, excepto que su padre hizo algo que no le puede perdonar. Parece que es sacarlo de la escuela, pero no es tan tan claro. Más allá de eso, le stat parece estar demasiado concentrado en sí mismo, como para preocuparse por la interminable serie de dudas existenciales que le quejan a Louis. Aunque también parece que convierte a Louis porque le está afectando la soledad de ser un vampiro. Desde luego el stat busca en el otro una validación de sí mismo. La relación no es entre iguales para el stat, sino está él, quien quiere y recibe afecto, admiración y atención. Y está el otro, quien debe dárselo en todo momento. Decíamos que los vampiros son complicados porque también parece que el stat entiende que Louis, o cualquier otro vampiro cerca de él, va a aprovechar cualquier oportunidad para abandonarlo y buscar algo mejor. Entonces recurre a la manipulación para mantener a los demás a su lado, al grado de convertir a una niña de 5 años en vampiro, Claudia. Así le da algo a Louis, pero que solo lo hace porque le beneficia a él, al stat. Le da alguien a quien querer, alguien con quien compartir, pero solo porque de esa manera va a mantener tanto a Claudia como a Louis cerca de él. Realmente lo que sientan los dos, si no le beneficia a él, no le tiene mucho cuidado. Hasta que empieza a apesarle que Claudia tiene mucho más cariño y atención hacia Louis que hacia él. El stat es complicado. Pero también Louis tiene sus complicaciones y contradicciones, ya los mencionábamos un poco. Mientras que Louis, sin darse cuenta, se tiene cerrado y no deja que nadie tenga acceso a lo más profundo de sí mismo, ocultando siempre su auténtica naturaleza, el stat no puede ocultar quién es realmente. Pero esa persona no es agradable y aleja a los demás. Louis lo hace sin querer. El stat también lo hace sin querer, pero por razones diferentes. Ambos quisieran tener relaciones cercanas de intimidad. También, como decíamos, eso no quiere decir una relación de naturaleza sexual, sino una relación en la que ambas partes se permitan ser vulnerables, auténticas y recíprocas una con la otra. Ninguno de los dos está equipado para lograr esto. Esa es la gran tragedia de sus vidas, o de su no vida eterna. Pueden culpar todo el tiempo a su condición de vampiros como la causa de su aislamiento, pero la razón por la que no pueden convivir con personas normales está en ellos mismos. Es un problema muy profundo en ellos, es una falla de carácter. Como decíamos, se manifiesta de manera diferente en Louis y en la stat. Es que de alguna manera no lograron madurar en un aspecto muy específico de ellos mismos. En contraste está el personaje de Claudia, que hace esta falta de madurez algo muy explícito. Cuando se convierte en vampiro es a los 5 años de edad. Entonces no tiene la oportunidad de ser una niña, ni un adolescente, ni de experimentar la juventud como una persona normal. No envejece físicamente, pero su mente sí lo hace. Aunque precisamente porque no tiene estas experiencias formativas, no madura del todo en algunos aspectos. Entonces, a pesar de que ya tiene 100 años de edad, sigue teniendo relaciones caprichosas, volubles y en las que se guardan muchos secretos. También cambia su objeto de afecto con mucha facilidad, muy súbitamente. Pero no es una sorpresa, su modelo de relación fueron sus padres, Louis y la stat. Así que está condenada a repetir los errores del pasado. Eso le impide encontrar una manera de escapar de la soledad, de ser un vampiro. Ni siquiera Armand, que con sus 400 años de edad, que es el vampiro más viejo y quizás el más sabio que conocemos en este libro, ni siquiera él se escapa de la soledad. Es el más maduro de todos los vampiros y aún así, es una persona distante que no siente apego por nadie. Parece que hasta ya se le olvidó qué es eso de sentir apego. Entonces, cuando termina junto a Louis en una relación, pues no tiene mucho futuro porque a la primera de cambios terminan separándose. ¿Tienen entonces los vampiros alguna manera de encontrar relaciones significativas? ¿Que les den algo de sentido o de propósito a su existencia? Puede ser, aunque se ve difícil. Para mí, entrevista con el vampiro enfatiza que es la urgencia de saber que tarde o temprano moriremos, que nada es eterno, que las cosas van a terminar. Esto es lo que nos hace entregarnos por completo a los demás. Los vampiros, al vivir para siempre, no tienen prisa. Si arruinan una relación, tienen siglos por delante para probar de nuevo, aunque no aprendan nada en el proceso. Pero nosotros no. Nuestras vidas son frágiles, son breves y por lo tanto son preciosas. Nadie nos garantiza segundas oportunidades, que las cosas van a durar tanto como nosotros vamos a querer. Entonces, tenemos que hacer todo lo posible porque las cosas valgan la pena. Y para mí, este es quizás el tema central de este libro. Pero, ¿tú qué piensas? ¿Y si no has leído este libro? ¿Te ha dado curiosidad leerlo después de todo lo que hemos platicado? Cuéntame. Y, con esto, llegamos al final de este episodio. Mientras nos volvemos a encontrar, cuídate, cuida de las personas cerca de ti, no te portes como un vampiro. Y no olvides que, aunque no eres un vampiro, eres una persona muy, muy especial. No importa lo que pase y no importa lo que nadie diga. Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!